Audio Market TV presenta Alto Profesional modelo TS-115A Es un altavoz amplificado que posee parlante de baja frecuencia de 15 pulgadas y un driver de altas frecuencias de 1 pulgada Amplificador integrado clase D de máxima eficiencia en consumo de energía y potencia entregada Dispone de ventilación forzada Dos entradas balanceadas combinadas XLR y jack de 1 cuarto con control de ganancia individual para cada canal Dispone de salida XLR para link a otro TS-115A Switche para aterramiento y ajuste de contour limitador Audio Market TV presentó Alto Profesional TS-115A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!